qué onda compa amigos hoy les voy a compartir este tuit llamado eclipse 2 para ios 8 yo creo que muchos recordamos este tuit con eclipse nosotros antes era para poner nuestro iphone como con un color negro para usarlo en la noche porque como saben a veces cuando uno está acostado en la noche pues usar nuestro iphone nos resulta un poco como molesto ver todo ese color blanco que nos representa ios 8 siempre entonces con este tuit nosotros podemos ponerlo de color negro o muchas opciones que nos ofrece ahora con esta actualización para ponerlo del color que nosotros queramos y del gusto pues que tengamos más bien y no solamente ponerlo de color oscuro para usarlo en la noche bueno ya que instalamos nos va a un reinicio rápido este tuit tiene un precio de 0.99 dólares vale muy bien ya que lo instalamos nos va a un reinicio rápido y en ajuste nos va a quedar un nuevo menú donde nosotros vamos a ir aquí pueden ver aquí está eclipse 2 y bueno aquí pueden ver nosotros aquí lo activamos en enable y desactivar en springboard que es con esto si nosotros lo desactivamos pues como pueden ver el doc no nos va a aparecer negro ni tampoco las carpetas ahí pueden ver muy bien también tenemos aquí está lo interesante en las opciones de color aquí nosotros podemos ponerle cada color a cada cosa a la barra de navegación el tema que vendrá siendo aquí todo negro y en la tinta del color y el status va aquí nosotros podemos poner el color que queramos en cada opción pero yo lo voy a dejar negro porque así me gustó mucho y aquí pues podemos personalizar nuestro color si nosotros queremos vale muy bien ahora vamos a checar la otra opción que son opciones avanzadas aquí nosotros podemos seleccionar el color del teclado yo lo tengo de noche pero ustedes pueden ver que aquí nos ofrecen muchísimas opciones que pues ya ustedes pueden jugar con eso y ya cuando lleguen a su conclusión del que más les gusta pues ya se quedan ahí vale pueden ver que también nos dice para poner cuando está cargando una aplicación poner el color yo lo tanto lo tengo también de noche en la translución en navigation bar para ponerle ahí eso también si lo queremos activar o no y puertas también para los wallpaper ponerlos color negro y el centro de control también pues aquí ponemos el color que queramos ahí lo pueden ver y aquí tenemos la lista de la lista la lista negra de aplicaciones para desactivar la aplicación que nosotros queramos por si nos resulta molesto en alguna pues ahí está y para aquí está el auto color pues aquí también nosotros lo ponemos como queramos pero pues como les digo a mí me ha encantado mucho de hecho no falla para nada ahorita vamos a ver ya pueden ver aquí yo tengo mis ajustes de color negro y se ve bastante bien ahora yo me voy a salir ahí está pueden verlo y se ve muy bien entonces ahora yo voy a entrar por ejemplo aquí a instalar y pueden ver cómo me sale ahora sí que todo de color negro ahí lo están viendo como me sale todo el fondo de color negro ahora vamos a salirnos y vamos a entrar por ejemplo a twitter esperamos que cargue ahí está hasta el pajarito negro nos carga y pueden ver que aquí está twitter también de color negro ahí está muy bien ahora vamos a entrar por último a facebook y van a ver también cómo nos sale todo de color negro y pues bueno compañeros para eso es este tuit ya nosotros lo vamos a personalizar como queramos porque ven que ya nos ofrece muchísimas más opciones este tuit de verdad fantásticas y pues bueno pues ya ustedes se quedan con el que más les guste y bueno compañeros este es todo el tuit ya saben si les gustó denle like y suscríbanse al canal nos vemos en el próximo vídeo chao y 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